No, Martínez, sigue legando al espectáculo. Estoy sumamente molesto porque por tu culpa no está Erika. No, perdóname, por culpa de la detective G que la mandó a Erika a este famoso barco para ponerse fitness, ¿no se acuerdan? Ahora resulta que la bipolar, yo no soy, fue la espectadora G. Pero bueno, hay una frase que se escuchó ayer en la Auditoria Nacional que fue la frase, ustedes piden y yo obedezco. Eso fue lo que dijo Jayan en el concierto que tuvo en la Auditoria después de dos años de ausencia aquí en México. Vamos a escucharla y vamos a verla. Amigos de todo un show, me encuentro en el concierto de Jayan y acabo de encontrar una familia súper unida, súper divertida. ¿Cómo está, señora? Muy claro, súper feliz, contentísima de estar aquí con mis hijos y con mi esposo. ¿Tu mamá es la típica mujer que hace el que hacer escuchando a Jayan? Claro, como todos, díganle cuál quieren. ¿Torero? ¿Torero? El pirata soy yo, es realmente enamorado. ¿Venías que no te ofrezco en América? Póngale el sentimiento hincado acá, mi amor. Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor. Yo estoy feliz por conocerlo, me encanta. ¿Y se sabe también de alguna canción? Pues, piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida. Oigan, imagínense a Jayan lavando nuestro carro, por ejemplo. No, como que eres, yo la ayudo. ¿Le quitamos la espuma o se la ponemos? Ay, se la quito. Yo se la quito. ¿Ella se la quita? ¿Se la pongo? ¿Se la pone? No, qué bárbaro. Yo lo juro. Ay, traía hasta la foto, a ver cuántas fotos. ¿Dónde está? ¿En la cama de quién? En la mía. En la mía. ¿Y esto dónde está? Ya, este, para ir a trabajar. Para ir a trabajar, ya lo están mandando. Para venir aquí al concierto. Al concierto, antes de... Perfecto, amigas, pues ahora sí la porra. ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡Chayán! ¡Chayán! ¡La, la, la! ¡Uy! ¡Se ama, Chayán! Gracias, Andrea, Andrea, por esta nota maravillosa, donde todo el público gozó a Chayán. Pero yo tengo dos cosas, puntos importantes. Número uno. Fíjate, justo te íbamos a preguntar. Juan, a ver, dime y mira, me leíste el pensamiento. ¡Qué bárbaro! ¡Cállate! Dos puntos. Número uno, Chayán está igualito. ¡Inéntico! ¡Maldito! Y número dos, díganme un escándalo de Chayán. ¡Nunca! ¡De él nunca! Nunca, y auditorios llenos. El hijo sí sacó unas fotos el año pasado, donde se le vio aquello, que nada mal, le decíamos, Chayán está a la mitad de eso, así como no, con todos los datos que tiene. Pues sí. Pero oye, ni un escándalo. Pero no, de él no, ninguno. Y eso yo no veo escandaloso, oye, quien quiera mandar nudes, mándenle nudes. Tiene varias fechas aquí en la Ciudad de México, ya no hay boletos. Ya no hay boletos, ya no hay boletos. ¡A gotado! ¡A gotado! ¡A gotado! ¡A gotado! ¡A gotado! ¡A gotado!